La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame tres de azúcar ¡Golverde azúcar! Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame二 de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena La primera noche de Escuelita de Parándula con las nuevas alumnas, todas ellas transformistas nuevas que quieren aprender. Saludemos con un fuerte aplauso la primera de ellas. Ella es Lisandra de Cabarre. Por el tercer aplauso para la segunda alumna, Edwin Carlson. Vamos por la segunda alumna, Josefa Larraín. Bruna, Fimo. Victoria, Ferrari. Santana. Indira Trump. Un nuevo con un fuerte aplauso a La Miranda. Vuelvencia de Ablazo para Mariucci Cali. La siguiente alumna, Doratela López. Y Dona Cambry. Alexa Ander. Fils Filser. Lilena Jivaca. Y la última alumna, Isadora Montiel. Y por supuesto saludemos a la inspectora general de esta escuelita, la señorita Valentina Manso. Y la segunda temporada final. Y la segunda temporada final. Disculpen, chicos. Buenas noches, alumnas maravillosas. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gente Múnica! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡A morir así que gusta! Segunda temporada. ¡Feliz! Gracias Parándola aquí por confiar en mí y a todos ustedes también por preferirnos los días. Bien, y ya comenzamos el día con todo. Miren, miren este rabillete de maricones que tengo... Oye, yo también conmigo, ¿verdad? Dice, me incluyen. ¡Ay, pero qué increíble! No lo puedo creer. Y aquí, si de nuevo, en una temporada estoy feliz. De verdad que sí, estoy feliz. Y no la voy a hacer tan larga, la voy a hacer cortita porque somos muchas. Bueno, otra. Así que, les cuento que ellas, al igual que en la primera temporada, en la semana tuvieron que venir a tomar clases de danza. Obviamente ellas están tomando clases de danza, actuación, maquillaje, por ahí algunos tips de cómo arreglar una peluca, hacerse una ceja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Les cuento a muchos que no saben, porque muchos no tienen idea de qué está pasando acá. Ellas, muy poquito tiempo, llevan haciendo este arte del transformismo. Por eso, hoy, volvemos con la segunda temporada de este reality que se llama La Escuelita. Ellas toman clases de danza, de maquillaje, como les vuelvan a reiterar, de actuación, interpretación y todo eso, para no ser eliminadas. Obviamente, ellas vienen para aprender acá. Así que, gracias por confiar en nosotros, chicas. Les deseo la suerte, la mayor de la suerte a cada una de ustedes. Pero, esto es una escuelita. Y como tal, si no hay reglas, dejan la caga como estos maricones que andan en huelga y todas esas huelgas. Aquí no vamos a aceptar que se pasen por la orilla del zapato las reglas de la escuelita. Por eso, el día jueves, ayer, tuvieron clases de danza. Creo que quedaron fáticos y, como ya me habló, las hicieron abrirse de pierna, elongación. Quedaron pésimas. ¿Quién fue la que quedó más pésima? Díganme. Ahí en el pastel, después voy a preguntar que fue la vieja curía sedentaria que no dio clases de baile. Entonces, hubieron tres de nuestras alumnas que no vinieron. ¡Venga, Vizela! ¡Venga, Vizela! ¡Venga, Vizela! Le están dando la oportunidad a las chuchas de su madre y se dan el privilegio y el lujo de faltar, Vizela. Una clase totalmente gratis porque no tiene que pagar nada, que no tiene. Por ende, van a ser las tres primeras nominadas para presentar el show el día de hoy. ¡Por Vizela! Y la primera de ellas es la señorita... ¡Manyunzi! ¡Váriti! ¡Vá a ser acá! ¡Vá a ser acá, de grande, Mayunzi! ¡No, no! ¡Vá a durimar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No. Así que no la aplaudan! ¡No, mentira! ¡Es tan nervioso! Así que sí, se merecen el abrazo por supuesto que yo estoy besiándolas para que se vayan relajando un poquito. La segunda de ellas, que no vino a clases el día jueves, es la señorita, que la invito al escenario, Andado Mariusi, Chris Fiesel. ¡Bravo, chiquillos! ¡Bravo! Están nerviosas. Las primera vez, algunas un mes, algunas unas semanitas, dos meses, un poquito tiempo. Y la tercera de ellas, que se une a nuestras dos competidoras y pasan a Camarines a preparar el día de hoy su show para no ser eliminadas, es la señorita, Victoria Ferrari. Chicas, las invito a Camarines para que se llevaren para el show. Ya iban ustedes viendo las tres que se van a presentar el día de hoy con el show. La temática es libre, ¿verdad? Sí, totalmente libre. Ellas escogen su caballito de batalla, vienen y se presentan, y ustedes serán parte del jurado. ¡Uy! ¡Chiquillos! ¡Tremendos! Me acuerdo que me llegan a la media a mí, güey, ¿verdad? ¿Por qué no bajan las de aquí? ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Me meto el proceso! El día de hoy ustedes, en la puerta, tuvieron la posibilidad de votar por sus favoritas. Vienen a apoyar a alguna amiga, algún, no sé, vecino, no sé, alguien que quiera emprender este arte del transformismo. Y ustedes son los encargados de votar. Por él hay dos de nuestras dos competidoras, dos, tres, nueve, doce, que fueron las menos votadas por ustedes. Gracias a ustedes, dos, hoy día se unen a las cinco maravillitas, a las tres maravillitas, vaya, y presentan en el show cinco competidoras. Pasa a camarines, por ser la menos votada el día de hoy, la primera escuelita, digo, el primer programa de la escuelita número dos, es la señorita Gisandra Recavarre. Gisandra Recavarre. Y nuestra última alumna que se une a las cuatro que ya están en camarines y presentan en el show el día de hoy, es la señorita... ¡Alexa Ander! Y a todas ustedes las invito porque siguen una semana más con nosotros, yo no le paso maravillitas, chicos. ¡Alexa Ander! ¡Alexa Ander! ¡Alexa Ander! ¡Alexa Ander! ¡Alexa Ander! ¡Alexa Ander! Tienen que estar pendientes del show de sus compañeras y a todos ustedes los invito porque la competencia da inicio el día de hoy de la siguiente forma. ¡Alexa Ander! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 80 años, perdón Ya dije la que espero de verdad, bochillera ¡Lisa! ¡Fuerte el aplauso para Ali Sandra Recavalde! ¡Aplausos para Alex y Amande! ¡Las respetadas! ¡Las respetadas! ¡Las voces respetadas! ¡Las voces respetadas! ¿Algo que decir? Muchas gracias al público Prepárense Y prepárense porque ella tan solo tuvo un voto en la puerta ¡Las voces respetadas! 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 ¡Pues respetadas! Y luego voces respetadas Y después también fueron los votos de Abala Y ya está. Ay que terrible we. Hola, no puedo bien. No lo puedo bien. No quiero llegar a esta distancia pero cabe, vamos avanzando y vamos a ir. Por supuesto el día de hoy ustedes también, como acaban de participar, en la puerta, como les comenté antes no vieron derecho a votar, ¿cierto? De ustedes tres, voy a salvar a la más votada de ustedes tres, gracias al público. Continúa una semana más, por ser la más votada, el único entre ustedes tres, en una celebrita, ¡Viva! 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 La cantidad de miedo, la tanta el que es un sol La mujer que sube, la mujer que sube Ahí voy a hablar Ahí La mujer que sube, la mujer que sube La mujer que sube, la mujer que sube La mujer que sube No quería llegar a esta opción, a esta opción Maestro de la música de atención ¿Señor? ¿Tiene más? ¿Algo que decir? Si hayan visto perdidas, ¿algo más? ¿Al público? Al público, sí. Gracias por los aplausos a los chicos que me dieron igual a Alex de Mazaro. ¡Aplausos! Que les sigan pasando bien, por el gracias de Alex de Mazaro. Fuerte el aplauso chicos. Dijendo los miércoles, yo alguna vez estuve así también, recién partiendo de verdad y increíble. Su visión necesidad, desaprieta la batata y esté libre. Mariusi Cris La primera alineada De la abuelita Dos FG Vamos a... No es decisión mía. Yo no puedo decidir cuán de las dos se queda, cuán de las dos se va, cuán se va. El público Tampoco Es el jurado en esta ocasión. Tampoco Bien. Tampoco Tampoco Agarra el brazo. Tampoco Muy bien, muy bien ¿Sabes por qué? Porque como es la escuelita, les vamos a dar un regalo a las dos. Y aguas continúan una semana más. Porque no vamos a eliminar a ninguna de las dos. ¡No te olviden! Pasaron a su cojida por mirada, pero hay una conducción. Sí, odio que sí, pero no se van a ir así como así. Ustedes dos ya son las primeras nominadas de la próxima semana, así que ojo con la temática, ojo con lo que les van a pedir. Preocúpense, traigan gente, díganle a sus amigos, a sus vecinos, a todos que vengan, porque ya están nominadas la próxima semana para seguir. Así que como todos, chicas, les pido a las demás que suban para que vamos a ir. Gracias a todos ustedes por venir hoy día, chicos, todos los días viernes, los dejamos invitados a la escuelita 2 por parar con la gay y acá en la cero, porque está bien buena en la cero. Gracias Roger, gracias Ramón, gracias a los chicos. Dos parados con la gay, los despedimos así. No hubo eliminación el día de hoy, porque un aplauso para todas las chicas venían hoy. Los bailes de lácteos, vayan a tocar sus bailitos. Así que esto queda aquí, chicos. Si nada, bailando a la actriz en el show bajo la dimensión de nuestro grupo Rafa Ángelo Rodríguez. Esto ha sido todo, el momento de la actriz en el show bajo la dimensión de nuestro grupo Rafa Ángelo Rodríguez. El momento de la actriz en el show bajo la dimensión de nuestro grupo Rafa Ángelo Rodríguez. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todo? De los moralistas, de los puritanos, los que no perdonen, los que no comprenden que somos amantes. Que somos amantes, los que a escondidas. Están saliendo las cabras, por supuesto. Ahora van a salir con Chetumare de a una. Voy a ver qué están pensando en este momento. ¿Qué están de acuerdo con que no se fuera ninguna? ¿Qué pensáis con Chetumare que no se fuera ninguna? Bueno, igual fue un privilegio que hubiera estado yo en esa distancia y le quedaba negra. Porque también le hubiera quedado negra si tuviera jugado. Es el ridículo, el ridículo. Yo tuve ese show. Ya pasa nomás. Yo sé. Payasa culé. ¿La naif? Ah, mi amor. ¿Cómo? ¿Hiciste show hoy día o no lo hiciste? No, no hice. ¿Tuviste cuánto voto? No sé, si no dijeron cuánto, no. ¿Qué pensáis que no se fue ninguna? Igual, mejor si es la escuelita. Hay que seguir aprendiendo. Me encanta. Pasa nomás, mi amor. ¿Cómo te fue? Tal vez por el público. Tuve un voto. Me encanta, weona. Me encantó. Sí, pero no se puede ganar siempre por talento. Así que vengan a votar por mí, por favor. Pasa nomás, mi amor. Gracias. Yo te hubiese echado. ¿Qué pensáis? ¿Me viste? ¿Qué pienso? Podría haber sido una, po. No, sí, me encanta que se hayan quedado todas. Sí, para aprender. Sí, inviten. O sea, inviten. Vengan a apoyarme. Hoy día tuve dos votos. Espero que sigan siendo más, por eso. Chau. Soy tu humare. No me fui, weona. ¿Cómo estás ahí? Bien, contenta. ¿Por qué no me fui? ¿Te voy a preparar más para otra semana? Sí, odio. Voy a traer micrófono. Ya que salí sin micrófono. Voy a traer micrófono. Igual te hiciste bien. Me encantó. Un besito que te vaya muy bien. ¡Ole! Ni te vi. Ni te vi. No. ¿Qué pensáis? No se fue ninguna. Bien. Está bien. Para que sea más larga la weá. Ahí se llama entretenido igual. La más corta para que se te ve los bigotes. ¿Cuántas votas tuviste? No sé, weán. Pero tengo que averiguar. Pero me estaré de casa, chiquillo, por los votos. De verdad, son un amor. Los amo. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a Fedor Adrack por el outfit. De verdad, te votaste horrible, amiga. Así que eso. A darlo todo nomás. Y a seguir trabajando. No. ¡Ninuno se fue! Qué rabia. Qué rabia. Lo puedo creer. Chicos, voten por mí. Para la próxima semana, por favor. Me da miedo que nadie me vote. Por favor. Eso es una yaquilla con una... Un cosillo de mantequilla. Hola, weona. ¿Cómo estás? Yo te pregunte eso de la tela y toda cura, weona. Toda ahí cura, weona. Yo pensé que no se fue ninguna. ¿Para cura? Deberían haber sido las dos payasas culiá. Ya, chao para la servía. Que hermoso. Qué ripena que de weona. No se fue nadie. Parece una jauría de perra en esta wea. Es muy bonita para estar al novio. Uy, una semana más. Nos vemos la próxima semana. Vengan a votar por mí. Mi nombre es Josefa Larraín. Hola. Casi te fuiste con Chetumar. Hoy estaba histérica, asustada, pero mira como temblaba. Parece que me dio para eso. La semana más preocupada, la que habla es preocupada. Pero no importa, me gusta el show de todas. Ahora con temática ya hay otra cosa. Aparte que andaba en el norte, que iba a hacer show bien, pero no así. Jamás, besito, cuídate. La antigua viene. Una semana más, estoy feliz. Toda una mujer digna. Gracias a todos los que vinieron a votar. Bella. Bien. ¿Y tú? Ah, esta hueona. Ay, tantasón. Que pensé que no se fue ninguna. Ay dios, quedé negra el día de hoy. Negrísima. ¿Cómo? Bueno, no entendí lo que me dijiste. Pero saludo para toda la gente que nos apoya, a cada una de nosotras. Muchas gracias. Pásenos a mi amor. Ah, viejo culiao. Que pensé que no hice show yo. Para mí, tú siempre vas a ser Miss XL. Aunque no hayas ganado y hayas quedado sexto lugar, Ockman. Porque tú sí tienes cara de mujer. Mira, pues bueno, yo pensé que era peluca, pues bueno, lo insisto, mira. Me dijo no en mi pelo y me decía así. Oye, viejo conche de tomar. Vieja culiao. Hoy día ando detrás. Andai detrás, te toma, amiga. Hoy te felicito por el primer día, que te vaya muy bien, animando a estar. Ay, quédate conmigo. ¿Por qué no te caes conmigo, mamá? Para darle a esta culiao. Contrataron a otra guatona. Y canta como el pico, weona. Ahora no vino, porque andan te muco. ¿Por qué ese lucas? No deberían dejarla, pues weona. Chao. Chao.